¿Qué pasa con los dos años de la fusión entre dos grandes grupos, como eran PSA y FCA, que han creado el segundo fabricante europeo y que claramente los resultados están ahí. Hemos presentado resultados económicos hace unas semanas y son muy positivos, gracias sobre todo a que tenemos una amplia gama de productos que responden a las necesidades de todos los clientes y por lo tanto estamos muy satisfechos. Además en España somos el grupo industrial y comercial líder en esto del automóvil, somos los que más producimos y los que más vendemos gracias a nuestras tres fábricas en España, en Vigo, Zaragoza y Madrid y a las ocho marcas que comercializamos en nuestro país. Ahora mismo, además de ser líderes de mercado, somos líderes en España en electrificación con nuestra gama de productos 100% eléctricos e híbridos enchufables. La estrategia está muy definida, en nuestro plan estratégico tenemos un objetivo de llegar a 2030 con el 100% de las ventas de modelos totalmente eléctricos, por lo tanto hay una determinación importante para adelantarnos a esa fecha de 2035 en la que será obligatorio, en teoría, la venta exclusivamente de vehículos cero emisiones. Precisamente las noticias que recibimos todos los días sobre electrificación, sobre la zona de bajas emisiones, sobre el fin del diésel o la gasolina, Euro 7, hay muchísimas noticias alrededor del sector que hacen que a una situación, a un contexto ya de por sí complicado que afecta a toda la sociedad, precio de energía, grado ucrania, logística, etc., pues se une una incertidumbre adicional en el mundo del automóvil, por tanto, este crecimiento de marzo del sector del automóvil en España es positivo, pero todavía está lejos de ser lo que realmente queremos y pensamos que es importante que sea en el futuro, es importante que el mercado español sea fuerte, porque es importante siempre que las fábricas estén cerca de mercados fuertes y que cuanto más cerca esté la fábrica del mercado, más importante es para el futuro de estas fábricas. El principal problema del automóvil en España en este momento es la edad del parque, es decir, nuestros coches, los que circulan en la calle, tienen de media 13 años. Eso significa que hay muchísimos coches que contaminan y que no son seguros. Lo que necesita el sector es renovarse. Necesitamos que las políticas no vayan solamente a incentivar el vehículo eléctrico, que es muy importante y hace falta un plan MOVES que funcione, una fiscalidad adecuada, como sucede en Portugal, y un mayor número de puntos de recarga. También hace falta que los que no puedan acceder al vehículo eléctrico puedan acceder a otro tipo de vehículos, como son los diésel o gasolina Euro 6. Y para ello lo que necesitamos es, por tanto, que también haya apoyos para este tipo de vehículos y que, insisto, esa edad media del parque cada vez sea menor. El peligro de los fabricantes chinos es, sobre todo, un peligro para Europa. Al final, creo que es importante mantener un mercado fuerte en Europa con vehículos europeos. Y esto es un tema que tenemos que vigilar y tendríamos que intentar que las reglas sean iguales para todos. De la misma forma que los vehículos chinos o de otros continentes pueden comercializarse en Europa de una forma adecuada que también sea, al contrario, posible y fácil comercializar vehículos fabricados en Europa fuera de nuestras fronteras. Por tanto, es un tema importante para el futuro de Europa y tenemos que tener mucho cuidado con esa evolución, básicamente porque si no entraríamos en una competencia del leal que no le viene nada bien a Europa.